Buenos días compañeros, regidores, directores. En virtud del artículo 30 y 49 de fracción segunda de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 14, fracción tercera y séptima, 54, 55, 58, 59, 61, 63 y 64, fracción 1, 2 y octava del Reglamento del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, se convoca la reunión ordinaria de comisión edilicia de panteones en la que dignamente pertenece, misma que tendrá lugar en la sala de cabina ubicada en la planta alta del edificio en Portal, López Cotilla, número 11, Colonia Centro, Código Postal 45700, Acatlán de Juárez, Jalisco, el próximo martes, 23 de agosto del 2019 a las 11 horas, en la cual se tratará los siguientes puntos, voy a dar lectura a la orden del día, lista de asistencia y verificación del coro niagal, aprobación de la orden del día, avance de trabajos realizados, asuntos generales y clausura de la sesión, voy a nombrar asistencia, regidor Jesús López, vocal de la comisión, regidor Gerardo Díaz, vocal de la comisión, regidoras invitadas Patricia Rivas, Chuyita Bravo, y está la directora Anel, y Anel presente. Pues vamos ahora a aprobar la orden del día, si no tiene ningún inconveniente, queda aprobado. Y bueno, vamos a pasar a los avances de los trabajos realizados, de alta mano pues agradeciéndole al regidor Jesús y al regidor Gerardo por todo el apoyo de este año en las comisiones, en cual sí se lograron algunos avances en los panteones, como las bancas, como las separaciones de los baños, que muchas gracias las mamparas, se los agradezco, y pues el director de servicios generales que no asistió, Jorge Contreras, que se le avisó desde la semana pasada, todavía ayer lo vi, su servidora lo vio, se le dijo y me dijo que iba a asistir, pero a la hora de la hora pues no vino, esperamos que haya tenido un inconveniente y que no pese a mayor, ¿no?, el inconveniente. Pues más que nada él también agradecerle que pues de repente si los panteones logramos mejorar la limpieza, en el orden también, si se logra, de repente como que les hacían daño las felicitaciones y otra vez el servicio bajaba, pero estuvimos apretando y vamos a seguir apretando, ¿verdad? Eso es de mi parte los comentarios que voy a hacer, no sé ustedes qué comentarios quieran hacer y ya pasamos a lo de los proyectos para implementarlos en el presupuesto, a ver qué podemos lograr este año. Pues, yo le vuelvo a insistir a la presidenta, en el tema de los terrenos, ahora ya son los, porque aquí en Acatlán ya no tenemos lugar, en el panteón para nuevas fosas, ya todo está, ya todo está, este, ahora sí que ocupado, urge un terreno para un panteón para ir a la Catalan. Y, pues sí, que trabajarlo ya con el presidente, ya hay que ver la... Pero ahí sería más que nada como iniciativa, pues, yo la verdad porque está, está medio difícil que el ayuntamiento dé un subsidio para compra, ya ven que fuimos a hablar con los del, del ejido de la rejuliana y también era, es muy difícil como donación, a lo mejor porque ahora nadie quiere donar y si vendan a lo mejor conseguir un precio más bajo o traer a la empresa y que se haga ya particular con verdad que vendan como os lo habían dicho en ese sentido hay más posibilidades de que se lleve efecto es necesario porque no tenemos y seguir con la propuesta que seguir defendiendo la propuesta para un terreno para un posible panteón en miravalle si necesitamos también a la posibilidad de chicar los terrenos con los que disponen del ayuntamiento para ver si por ahí es posible realizar este este proyecto también yo creo que ya vamos a meter oficio para obras públicas de los planos poligonales que habíamos pedido que hasta la fecha no nos hagan y pues no sé las opiniones que ustedes tengan para incluir y mandarle un oficio al servicio general es el director para los proyectos que tengamos de los panteones usted tiene unos proyectos ¿verdad? los murales se quedó que se iban a meter en turismo ¿verdad? la electrificación en el cerrito se considera que hay electrificación dentro del panteón ¿verdad? gracias compañera felicitarte por su trabajo en los panteones bien gracias bueno pues yo en particular el panteón de cerrito el tema ese de cambiarle la bóveda yo pienso que no sé si hasta tengamos que echar mano de protección civil para que vaya y cheque no llega a pasar pero se ve extremoso lo que tú lo clásico de las vidas de concreto cuando salen de mala calidad y en estrella ya se ven las todas varillas entonces sí decirle no, sí, pero que siga su dictamen es que sea así que vaya porque como se ha manejado siempre ya lo estamos viendo ya lo vamos a hacer ya es un año y medio casi que llevamos que no se hace nada entonces yo por ese lado sí insistir en ese recinto en cuanto a eso y las ventanas grandes de ventilación que debe de tener que sería muy apropiado que tuviera el descanso para que haya ventilación en cuanto a las luces yo no se les preguntaba aquí a las compañeras ¿qué opinan? es este yo creo yo que no es conveniente que haya luz adentro del panteón o sí adentro en el de Acatlán ahí, ¿verdad? pero de uno nomás en el andador en el andador, ¿verdad? entonces lo que yo decía, por ejemplo en el del cerrito como en el de Bellavista poner la luz pero que llegue al panteón en el de Bellavista lo mejor dentro de poco porque ahí hay casas donde ya se van a alcanzar les va a llegar pues la electrificación ese es mi punto de vista en cuanto a la electrificación y luego he recibido regidores varias viajas de gente sobre todo, nada más en Bellavista ahí como que somos un poquito desordenados a la hora de las fosas están más tan protegidas y mucha gente sí me ha dicho que qué pueden hacer para que el dueño pues arregle o algo yo les comento que se podría trabajar mediante un oficio que saliera de presidencia pero sí está difícil que que el dueño acceda a arreglar nada más porque sí, por lo general se arregla cuando ya alguien se muere, ¿no? se muere no, pues es como decirle vamos a poner en la entrada del cerrito oye, ese cupo que finques para que ya se quite el mugrero que tienes ahí de mierda así pues dale dinero para fincar ese es lo lo que yo le veo es lo que yo les digo que ahí por ejemplo si quedaría unos pasillitos algo de luz no, porque sí está sí está peligroso en Bellavista de la esposa ya gente se ha caído en la mañana, ¿verdad? y la noche también se ha caído hay otras esposas que caen y las escan bueno, pues supongo pero ustedes no sé la pregunta si se habían de poner una lámpara si se había de poner una lámpara la estrategia es el que no te dé hay dios de luz, ¿verdad? ya, porque lo del descanso eso se acuerda que ya lo hemos tocado en el en la sesión pero yo creo que ya que se meten directamente en el presupuesto Entonces eso lo haría mejor que contrario, ¿verdad? Para hacer un oficio, miren, nos echaría la mano de Dios. Yo le pasaría los proyectos y lo más prioritario, pues, ¿verdad? Me los meten en el presupuesto. Y ahora sí nosotros tener una evidencia y ya sí poder reclamar. Y es correcto. No sé qué otros proyectos tengan, si no ya pasamos a asuntos generales o digamos por terminar la sesión. Sí, pues para mí sería todo. Pues muchísimas gracias. Se tienen que echarle ganas a que, pues, los más importantes, como les comento, en el cerrito sí, se echamos una vuelta para que vayan cómo están. Ya las veo. Yo sé, me ha tocado ver casitas que están así y no se caen, pero pues no es lo mismo una casita particular, a una donde va toda la gente y está viendo. Ah, sí, sí. Bueno, ya todos. Muchas gracias por su asistencia y por todo el apoyo que ha recibido y ha recibido la comisión y que se han logrado, pues, algunos objetivos, ¿no? Sin otro particular, por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración, siendo la 11-24 del 26 de noviembre, damos por clausurada la sesión de comisión de panteones. Muchas gracias. 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 Gracias.